¿Qué es el cartel del Golfo? El contador El 12 de marzo en Zapopan, Jalisco Se detuvo Alejandro N., quien fungía como líder regional del grupo de sicarios apodado Los Zorros, ligados al cartel Jalisco Nueva Generación en la zona centro del Estado de México. Presuntamente se dedicaban a la venta y distribución de droga, así como a secuestrar comerciantes de la zona. El Chaparrito Presuntamente controlaba el puerto de Manzanillo Colima para la introducción de estupefacientes y precursores químicos para el grupo liderado por el Mencho. El Huevo El grupo contaba con tres órdenes de aprehensión, una en Tamaulipas por extorsión y asociación delictuosa, la segunda en Coahuila por homicidio doloso y terrorismo y la tercera con fines de extradición. El Bin Laden También apodado el 300 se le capturó en un hotel de Tuxtla Gutiérrez Chiapas el 13 de marzo, quien es considerado líder del grupo delictivo Gente Nueva, afín al cartel del Pacífico y señalado como uno de los principales generadores de violencia en la zona sur del Estado de Chihuahua. También era presunto jefe regional de los municipios de Parral, Valleza, Guadalupe, Calvo. El 300 cuenta con tres órdenes de aprehensión, dos por homicidio y una por robo a vehículo. Así las cosas en el país.